Yo pedí a los hermanos que hicimos y que vinieron conmigo, que vinieron para acompañar a nuestro hermano Joel, que pasen hacia el frente, a nuestra hermana Xiomara, la presidencia de las damas de nuestra iglesia. Poderoso Jesús. Te adoramos Jesús. Alabanzas, alabamos Jesús. Poderoso Dios. Te adoramos Jesús. Así me lo voy a pedir a la iglesia que se ponga el pie para cantar un coro. Si adoramos Jesús. Yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti. Yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo, para recibir el poder del cielo, yo no sé de ti. Yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo, para recibir el poder del cielo. Yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo. Yo vine a adorarle, yo no sé de ti. Yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo, para recibir el poder del cielo. que va a bajar el poder, que va a bajar el poder. Es decir, tu santo te va a llenar, lo dice, es decir, tu santo te va a llenar, lo dice. Yo no sé decir, yo no voy a adorarte, yo no sé decir, yo no voy a adorarte, que va a decidir, el poder del cielo para decidir, el poder del cielo que va a bajar el poder, que va a bajar el poder, que va a bajar el poder, que va a bajar el poder. Es decir, tu santo te va a llenar, lo dice, es decir, es decir, yo no voy a adorarte, yo no voy a adorarte, yo no voy a adorarte, lo dice, es decir, el poder del cielo que va a bajar el poder. Es decir, tu santo te va a llenar, lo dice, es decir, tu santo te va a llenar, lo dice, tu santo te va a llenar, lo dice, es decir, tu santo te va a llenar, lo dice, yo no sé decir, yo no voy a adorarte, yo no sé decir, yo no voy a adorarte, para decidir, el poder del cielo para decidir, el poder del cielo que va a bajar el poder, que va a bajar el poder, que va a bajar el poder, es decir, tu santo te va a llenar, lo dice, es decir, tu santo te va a llenar, lo dice, yo no voy a adorarte, yo no voy a adorarte, yo no sé decir, tu santo te va a llenar, lo dice, yo no voy a adorarte, para decidir, el poder del cielo, que va a bajar el poder, que va a bajar el poder, yo no voy a adorarte, 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 Yo no sé de ti, yo no sé de ti, yo no sé de ti Yo no sé de ti, yo no sé de ti El poder del cielo para decir El poder del cielo que va a dar mi poder El poder del cielo para decir 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 Dios bendiga a nuestra hermana Mirna, vive Jesús, y a la congregación de Kissimmee, vive Jesús. Le doy las gracias, ¿verdad? Por haber estado aquí en esta noche, vive Jesús. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Vive Jesús, vamos así también a tener a la presidenta de Kissimmee, vive Jesús, que pase por aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Señor, yo bendiga la iglesia del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, reciban un saludo, ¿verdad? De nuestro amado pastor, los pastores de la Carlos Torre y nuestra hermana. ¡Gloria al Señor, la pastora de este lugar! ¡Gloria al Señor, aleluya! Hay, ¿verdad? Un grupo en la iglesia, en la que es culto misionero, otros, ¿verdad? Están en otra salida y por eso, ¿verdad? Nuestro pastor no está con nosotros. ¡Gloria al Señor, ¿verdad? Pero reciban un saludo de parte de la familia pastoral y de la iglesia en general de Kissimmee. gloria al Señor, aleluya vamos a intentar un coro, gloria a Jesús aleluya, felicitamos a la iglesia gloria a Jesús, aleluya y como el Dios que nosotros le servimos es un Dios del mismo espíritu en esta semana celebramos en nuestra iglesia gloria a Jesús, el aniversario bajo el tema iglesia, que te falta y en esta noche yo veo que también otra vez el Señor nos pregunta mujer, iglesia como está tu atabillo poderoso es el Señor porque esto aporta para allá también amén, gloria al Señor, aleluya esto nos indica que Cristo viene ya de que Él viene ya de que tenemos que arreglarnos con el Dios del cielo porque en cualquier momento, o nos sorprende la muerte, gloria al Señor o suena la trompeta y no todo todo el mundo escuchará ese sonido oh mi adorado Jesús solo aquellos que estén caminando en el Espíritu aquellos que estén buscando presencia del Señor aquellos que han entendido que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo para caminar en un punto por el Espíritu Santo que lo que nos ofrece es desviarnos de la presencia del Dios del cielo y yo le voy a decir a mi iglesia y ustedes la moléstese con el que con el de allá arriba la iglesia está descuidada muchos estamos sentados y lo tenemos por tardanza se nos está olvidando que eso dice la palabra ¿cuántas veces tú has pestañeado en lo que he estado aquí? ni cuenta que has dado puede ser ahora ese silencio me asustó puede ser ahora iglesia ¡Aleluya! ¡Vuele a ser ahora! ¡Vuele a ser ahora! ¡Vuele a ser ahora! ¡Oh poderoso mi Señor! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Poderoso! ¡Oh gloria! ¡Vamos a ver que cantamos! ¡Gloria a Jesús! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡A tu nombre sea la gloria! ¡Vive Jesús! ¡Vamos a cantar este mismo coro! La trompeta está sonando anunciando que hay boda ¡A tu nombre sea la gloria! ¡Aleluya! La trompeta está sonando anunciando que hay boda La trompeta está sonando La trompeta está sonando La trompeta está sonando Anunciando que hay boda ¡Vivero inmaculado! ¡Vivero inmaculado! ¡Vivero inmaculado! ¡Fivero inmaculado! ¡Fivero inmaculado! anunciando que hay boda, es el cordero imaculado, que ya viene con su novia. Es el cordero imaculado, que ya viene con su novia, allá viene el novio, tía y boda, es el cordero imaculado, tía y boda, allá viene el novio, tía y boda, es el cordero imaculado, tía y boda. ¡Ay viene, ay viene! ¡Ay viene, ay viene! ¡Ay viene, ay viene! ¡Ay viene, ay viene, ay viene, porque no hay boda, allá vienen el novio, tía y boda, porque no hay boda, allá vienen el novio, tía y boda, Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh, oh! ¡Vuelve a los ojos! Y la iglesia dice, y la iglesia dice ¡Ven, ven, ven! Ven, 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 ven Y no hay más a mi ser, y no hay más a mi ser Y no hay más a mi ser, y no hay más a mi ser Poderoso, poderoso Allá viene el medio Poder, poder, poder Poderoso, poder Y no hay más a mi ser, y no hay más a mi ser Poder, poderoso Oh, poderoso Poder, inmaculado Y no hay más Poderoso Oh, gloria del Señor, aleluya Sigamos hacia adelante, damas del Señor Y que lo que me da, gloria del Señor, abra tus ojos espirituales Porque si no nos desenfocamos Amén Poderoso es el Señor Porque lo que está aconteciendo, escrito está Así que, gloria del Señor, aleluya, usted busque más la presencia del Señor Para que, verdad, ese gran momento No nos sorprenda, no nos sorprenda como ladrón en la noche Dios le bendiga hacia adelante en el Señor Amén Dios bendiga a la presidenta de Quisimis Amén Que el Señor la bendiga más Amén Dios bendiga a la iglesia Amén Amén Vive Jesús Vamos así a pasarle la parte Amén Vive Jesús Santo A nuestra pastora que pase por aquí Vive Jesús Aleluya Gloria a eso Y para que el Señor le bendiga Amén Vamos a ponerlo de pie Lo del Señor Para así presentar el predicador